Los niños premiados y que cumplieron su sueño hacen parte de la escuela Jorge Robledo en Santa Fe de Antioquia. Estoy tan contenta que esta noche soñé que había vuelto a montar en Globo, que había ido hasta Medellín. La iniciativa de premiar a los estudiantes por su excelente comportamiento y alto puntaje académico es liderada por la Policía de Infancia y Adolescencia y apoyada por la Administración Municipal. Se escogieron los niños que sobresalen en la institución educativa por su rendimiento académico, incluso una niña que fue escogida porque hubo un concurso de cuentos donde la niña elaboró el mejor cuento de la institución y por lo tanto se le premió con este detalle. Una estrategia que hoy deja resultados positivos y que incentiva a los pequeños a seguir siendo ejemplo en la educación. Yo ya cumplí mi sueño de montar en Globo, ahora mi próximo sueño es ir a Disney y por eso voy a seguir siendo juiciosa para poder conseguirlo. En cinco planteles educativos de Santa Fe de Antioquia, la Policía de Infancia y Adolescencia realiza acompañamientos. Generar una excelente convivencia escolar a través de su programa Abre Tus Ojos es el propósito de una iniciativa que busca cumplirle el sueño a más niños de la región. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!